Estaba hablando con este buen del Kikra y me dijo Oye, ¿cachaste que sacaron avanza de la jugabilidad 2024? Y le dije, sí, efectivamente, ¿querís que conversemos respecto a eso? Porque, bueno, básicamente teníamos que ver su venila. Y me dijo, no, todo esto trabajo analiza en números, tú eres el que estudia matemáticas. Y aquí estoy yo, nuevamente, analizando números. Y una cosa que me causa mucha curiosidad respecto a esto es que el último comentario que se hizo respecto a esto fue que las estadísticas son bonitas pero no reflejan la realidad de un campeón. Mientras siga siendo un juego 4 contra 5 donde depender de tus compañeros es mucho más importante que tu habilidad, etc. La habilidad solo sirve para demostrar que Riot no tiene ninguna idea de lo que está haciendo. O sea, nunca lo tuvo. De hecho, copiar la habilidad de los MOBA es mucho mejor que otras compañías. Pero la esencia de LoL es, por un lado, su toxicidad. Por otro, su incapacidad de balancear el juego. No quiero inundar el blablablabla con un texto. En fin. No sé a qué se refería, pero supongo que el tipo tuvo un maldito. Anyways. Dice, avance de jugabilidad 2024. El autor, por cierto, esto lo escriben muchas personas. Así que técnicamente se engloba como el equipo del invocador. Y es demasiado, demasiado texto. Estuve leyéndolo así por encima. Y punto importante de tener en cuenta es que va a volver el brutalizer. Si es que va a volver el brutalizer, bueno, ya todos sabemos lo que ocurre con Riven. Me gusta porque... Siento que no disfruto jugar Riven. Desde, no sé, desde quizás que a Cleptomance le quitaron una runa. La runa desde que hice el daño real. Y pasó a ser más una runa para peleas largas. Muy, muy largas. Pero Riven, bueno, en fin. Al final que terminamos jugando con Riven. Porque es la única runa que más nos sirve que por otra cosa. En fin. Dice. Los cambios de los jugables del inicio de la temporada 2024 llegan hoy al entorno de PVE. Pero antes de lanzarlos quisimos contarles sobre los cambios que vendrán para la grida del invocador. Nos emociona leer sus comentarios. Así que asegúrate de entrar en el entorno de pruebas para probar actualizaciones y darnos su opinión. Voy a probar el entorno de pruebas solo para probar a Huawei. Me apela completamente el resto de otras cosas. Ahora, nota importante. Los cambios de esta etapa... Los cambios están en una etapa muy inicial. Así que, a medida que continuemos haciendo ajustes, podrán ver modificaciones a los elementos como imágenes, objetos y nombres de efectos. Valor de estadísticas y más dentro del PVE. A menos que recibamos una oleada de críticas, esta página de avance no se actualizará a salvo de publicarse. Pero no teman. Cuando se publique el lanzamiento de la versión, se incluirán todos los detalles finales, como de costumbre, como siempre se hace. Aviso. Esto es un punto importante. Si bien, varios de estos cambios se relacionan con el vacío, queremos dejar en claro que no habrá ningún evento relacionado al vacío en 2024. Así que, no teoricen con weas que Rayo no ha prometido. Por favor. No, no, no inunden con... con cosas que son mentiras porque ya hay demasiadas cosas en internet. Último aviso. Publicaremos algunos devs y blogs durante las próximas dos semanas para profundizar mucho más en estos cambios de lo que haremos aquí. Así que, no te olvides de leer las weas. Cambio de la jugabilidad. Cambio salvación. Vacuo larvas y vacuo mitas. Esta wea, tengo entendido que la comunidad ya lo bautizó como Kevin. Así que, probablemente, si es que me dicen decirle Kevin, me refiero a esta larva gigante. ¿Ok? Las vacuo larvas son los Kevins. Las cosas cositas son los Kevinsitos. ¿Ok? Ok. Tenemos algunas nuevas invitadas que se mudaron al fósil varón esta semana. Las vacuo larvas. Son criaturas del vacío que reemplazarán el primer heraldo de la grieta en cada partida. Pero, desaparecerán los 14 minutos para dar paso a heraldo. Tras los primeros 15 minutos desaparecerán, o sea, aparecerán 3 vacuo larvas. Es decir, tras los primeros 5 minutos. Cada uno con su propio temporizador de aparición de 4 minutos. Hasta 6 de ellas... ¿Se fijaron que aquí aparece un mouse? En fin. Cada uno con su propio temporizador de aparición de 4 minutos. Hasta 6 de ellas podrán aparecer en la misma partida. Cuando sean provocadas, cada vacuo larvas lanzará un enjambre de vacuamitas para atacar a sus enemigos. Si tu equipo logra eliminar algunas vacuo larvas, todos obtendrán la mejora hambre del vacío. La cual otorga al usuario un daño prolongado al diseñar contra estructuras. Esta mejora se acumula según la cantidad de vacuo larvas que logran eliminar. Y si eliminan 5 o 6, además invocarán cada tanto 1 o 2 vacuo amitas respectivamente. Las cuales le ayudarán a destruir estructuras enemigas. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo le hablé hace mucho tiempo del portal ZZRot? Las vacuamitas son muy parecidas a la mecánica que tenía el ZZRot. Así que... Esto da mucho juego a campeones que... Esto da mucho juego a no caer en el tema de la festiña bruna. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la festiña bruna que era básicamente... Ok, hay campeones que son buenos pero si es que van mal no hacen nada. O sea, hay campeones que son mediocres y si van bien hacen cosas pero si van mal no hacen nada. Por ejemplo, Briar o Shinsao o el antiguo Shinsao. Básicamente las vacuolarbas vienen justamente a evitar ese tipo de gameplay de festiña bruna. Porque las vacuolarbas van a estar en el pit de varón. O sea, un carril donde el festiña bruna se ve mucho más... ¿Cómo lo digo? Mucha más presencia que otros tipos de carriles. Como lo son la jungla, como lo son los magos de mid. Como lo son los ADK, etcétera, etcétera. Además de que estos vacuomitas, al tú matarlas, al menos que sea personal, en equipo o dado lo que sea, el buffo se va a dar de manera general para todo el equipo. Así que si en el equipo hay más de un personaje que caiga en esta temática de festiña bruna, no va a ser tan crítico para el equipo porque pueden dedicarse a hacer split push. Así que genial. Además de que las vacuomitas, ustedes lo crean o no, va a ser mucho más fácil cerrar partidas en el late game. Si es que, bueno, si es que conseguiste sacar al menos los buffos de 5 o 6 vacuomitas. Básicamente. El heraldo de la grieta. Esto es curioso porque este es el rework número 4 del heraldo. Sí, este es el cuarto heraldo que tenemos ya en League. Dice, el heraldo de la grieta está de vuelta y tiene un flamante estilo inspirado en las vacuolarbas. Pero su cambio de aspecto no es todo. Ahora, una vez que uses el ojo del heraldo, el heraldo de la grieta parecerá como de costumbre. Pero cualquier campeón del equipo podrá hacer clic derecho sobre el heraldo para subir encima. Lo cual permite dirigir a Shelly. Se llama Shelly, esta weá no tenía ni idea. De forma similar a la definitiva de Zion. Si usas el heraldo para investir una torreta, infligirá más daño infligirá más daño del que harías sin estar controlado. Ah, genial. Si un campeón enemigo se te cruza tu paso, recibirá daño y saldrá volando por los aires. Tras impactar contra el terreno una torreta, el campeón que esté controlando Shelly será arrojado y ambos regresarán a la normalidad. Genial. Esto, por desgracia, da mucho más juego a top lane. Y si recuerdan ustedes, el primer heraldo de Riot salió como la mierda e hizo que el meta de top fuera mucho más festín a hambruna. Porque el top lane al que tenía heraldo, al que no tenía heraldo, se notaba un montón. Perdón, que por allá por la season, no recuerdo en qué season era heraldo, perdónenme. Lo que te daba... ¿Ven este buffo que tiene varón ahora mismo que te potencia los minions? Bueno, eso es lo que daba técnicamente el... O sea, no técnicamente. Eso es básicamente el buffo, entre muchas comillas porque no es igual, que daba el heraldo. Y lo ha dado creo que por 10 minutos o 8 minutos. Y campeones que se hacían invisibles tipo Belín, Shaco, Twitch. Con ese buffo, que en ese tiempo, Shaco, Twitch y Evelynn, se jugaban un montón. Hacían que, bueno, no querías ese buffo, así que tenías que dar solo su top laner. Haciendo que el top laner aliado fuera mucho más bueno con ese buffo. Porque el top laner enemigo no tenía ese buffo. Así que se demoraba más en matar sus minions. Además, el top laner que tenía ese buffo tenía más HP. O sea, sus minions tenían más HP, etc. Una bola de nieve ridícula que existía. Que gracias a Dios, quitaron. Campamento del vacío. Al aparecer, el vacío no dejará de traer unos regalitos parecidos en 2024. Con la expansión de la influencia del vacío sobre el mapa, el guardián azul y el espino rojo y el cangrejo escurridizo se ven vaciosos. Mira, me gustan estos diseños. Cuando el varón Nacho le aparezca tras 20 minutos, la próxima vez que aparezca el guardián azul y el espino rojo, resurgirán como el guardián vacunato y el espino vacunato. ¿Qué significa vacunato? Esto es interesante. Vacunato. Ok, no quiero saber qué significa vacunato yo. Algo de vacuna me salió. En fin, respectivamente. Esta transformación les otorgará mayor durabilidad, por lo que será más difícil de eliminar. Pero descuida, porque este esfuerzo adicional sí que lo vale. Ahora, tras eliminarlos, otorgará su respectiva mejora a todos los miembros con vida del equipo que los haya derrotado. Genial. De forma similar, al reaparecer después de 20 minutos de la partida, el cangrejo escurridizo resurgirá como el escurridizo vacunato. Si lo asesinas, activará un efecto considerable de brote del vidente, a esta planta reveladora, el cual revela a los campeones aliados de centinares en una zona circundante. Al igual que el brote evidente, reducirá a uno de vida a todos los centinares revelados de esta forma. Ah, el brote evidente de la grieta de océano, básicamente. Barón Nachur. Ahora llegó el turno de la estrella del foso. El mismísimo Barón Nachur. En consonancia con la actualización visual del heraldo, el varón también recibirá un retoque de pixeles y vaya sí que hay que aplaudir al equipo por concebir este rediseño de varón. Está muy lindo. A mí me gusta mucho el diseño. Parece una especie de dragón. Este dragón de God of War. O sea, esta hidra. La hidra de God of War 1. Pero esta actualización visual no es el único cambio que recibirá el varón. Ahora obtendrá tres formas nuevas. El varón cazador deja el foso intacto. Ah, ok. Ok, este es el varón cazador. O sea, el varón... El varón... El varón... ¿Varón cazador se llama? ¿Cómo se llama? Varón cazador. El varón territorial crea un muro enfrente del foso y el varón omnividente cierra la parte frontal y crea dos aperturas laterales. Vale, este es el varón vidente y este... ¿Dónde está el otro? Varón vidente y este es el varón... El otro. Ah, genial, weón. Genial. Qué maravilla. Y queda dos toneladas. Esta no es configuración de puerto en variedad de lucha contra el varón en cada partida. Sí, de hecho sí. Para hacer cada enfrentamiento sea único, también añadiríamos diferentes ataques para cada variante del varón. El varón omnividente abre una grieta del vacío, que crea un área de daño prolongado en el... Ok. O sea, el varón primero... Este crea una grieta del vacío. Ok... Te crea una grieta para traer... Ya, perfecto. El varón territorial usa sus nuevas garras para traer al campeón hacia él. Y por último, el varón cazador derriba a los enemigos cercanos con rayos que arroja de las alturas. Cool. Cambios a terreno. Dicen que una imagen vale mil palabras, así que en vez de darle descripciones textuales de los cambios del mapa, permítanme mostrarles directamente. Genial. Esto es justamente lo que estábamos conversando aquí con los cabros la noche, que no recuerdo ya exactamente quiénes personas estaban. Éramos como cinco. Y esto es muy bueno, de hecho. Conversábamos respecto a qué cambios en meta se podía otorgar respecto a esto. Y por qué doblaine ahora no iba a ser tan... Tengo que estar pendiente del jungla todo el tiempo. Porque esta parte de acá te cierra ahí un montón de posibilidades de gankear a jungla. Es decir, al jungla enemigo simplemente te puede gankear por el río. Ya sea por esta parte o saltando este muro, dependiendo de si eres Rek'Sai o Lee Sin. Pero el punto importante es que ahora tienes que fijarse solamente en esta parte de acá. Y teniendo solamente un guarda acá, ya cubres toda la entrada. Independiente del bush de acá. Si eres... ¿Cómo se llama? Si eres... Si estás permapuchando, quizás sí te interese guardar este bush. Pero si no, está un poco igual. Este pixel bush va a ser demasiado bueno. Para el carril superior tenemos dos cambios importantes. Primero, duplicamos el terreno del lado azul. Del lado rojo para que las rutas de gankeo sean más parecidas y sea más difícil gankear el carril. Segundo, usamos una nueva combinación del muro y maleza en la selección media de la entrada al carril del río. Sí. Este bush de aquí me gusta un montón. Este bush de aquí me gusta un montón. O sea, este bush de aquí siempre me gusta un montón. Da mucho contrajuego a muchas cosas. Jungla. Mira, hay cambios arbustos. Genial. Aquí también hay una entrada nueva. Esta entrada nueva es la misma que ya teníamos antes. Solo que antes la teníamos distinta. En la jungla, la poderosa jungla, nuevos muros emergeron. El cambio del terreno más importante aquí son los nuevos muros colocados directamente frente a las fosas del varón y del dragón. ¿Qué muros nuevos? Ah, estos muros de acá. Cierto. Que el varón tenía también estas fosas de acá. No me fijé, de hecho. Ah, porque no lo muestran. No lo muestran. Por eso no me fijé. Pero imagina que como el mapa de espejo también debe tenerlo. O sea, me puedo hacer una idea de cómo es. Esto le dará un poco más de resguardo a los junglares a su respectivo lado del mapa. Y equilibrará las opciones de los carriles centrales para moverse a los carriles superior e inferior. Sí, de hecho, sí. Equilibra estos tipos de muros. Equilibra mucho el tema de cómo yo me siento dentro de la jungla. Consentir me refiero a seguridad, ¿ok? Porque este muro, aunque tú lo creas o no, si es que tú colocas un guarda acá, este bush de acá, sí o sí, por parte del junglero, por parte de nuestro soporte, va a tener un pink. Así que tú siempre vas a tener al menos un pink acá o un pink acá. Porque tener un pink acá te revela, o sea, a ese pixel de acá, te revela la parte de arriba que está acá, te revela la ruta del cangrejo, la del azul, y además te revela solamente esta parte de acá. Así que ese pink acá va a ser súper bueno. Y este pink acá te va a revelar al menos la entrada por la parte enemigo, porque aquí ya está para acá, va para el medio simplemente. Así que este pink acá va a ser muy, muy bueno. Va a ser de los mejores pinks del juego probablemente ahora mismo. Porque si se fijan, este es el busto que estaba acá, este pixel bush de acá, se va. Para hacer este bush nuevo de acá. Que este bush nuevo que estaba acá, antes estaba acá, porque la entrada es distinta. Así que estos muros que están acá, lo dije ayer conversando justamente con ustedes. Y es que los cambios a la estructura y a la forma de mapa en general cambian el meta. Sí, pero en qué forma cambian el meta se puede dictaminar dependiendo también de los ítems. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cambios a ítems. Y vamos a ver justamente, o básicamente a teorizar qué tipo de campeones se pueden ver. Mira, justo ahora Fluxon prendió stream, que es de los desarrolladores de radio básicamente. Me gusta mucho ver su stream. Carril central, mira lo que conversamos. Básicamente el camino que está acá va hacia acá, es lo que decía. Así que carril central, dice. Para este carril ampliamos el espacio de apartar un poco la maleza y desplazar aún más la ruta de ganqueos. Esto ayudará a los mejores carriles centrales que no tienen tanta movilidad como otros para que los jugadores se sientan un poco más seguros al elegir a este tipo de campeones. Entonces, ok, analicemos esto. Quiero que se vea correctamente. Permiso. A ver, ahí se ve bien. Carajo. Ahí sí se ve bien. El punto importante de esto es que nosotros al tener esta torre acá en medio de la nada, se puede decir porque antes aquí este muro estaba así, haciendo que esta ruta de acá antes existía, recordadlo bien, y como no va a pasar un espejo simplemente me voy a fijar en esta parte que está acá, ¿ok? En esta parte que está acá y en esta parte que está acá, porque las rutas son espejos, básicamente. Porque básicamente tengo mejor misión. Entonces, lo que va a hacer con esto es que como aquí tenemos un muro, el mid enemigo, en caso, o sea, el mid aquí, va a llegar mucho más rápido que, o sea, en caso de que a mi jungla lo estén invadiando, el mid que tenga, que esté más cerca de su torre, va a llegar sí o sí antes. ¿Por qué? Porque esta persona no puede pasar por acá, no puede pasar por acá. O sea, a menos que tenga, no sé, aquí en tu torre tengas dos oleadas que ocurren muy pocas veces en mid game, o sea, en mid, a menos que no sepas mover una wave con magos, el enemigo puede pasar por acá. Pero lo que va a ocurrir en el 99% de las veces es que esta persona, el del lado rojo, va a tener que hacer toda esta ruta hacia acá y se va a demorar mucho más que nuestro mid, porque nuestro mid puede pasar por aquí, por la fosa de los lobos, o puede pasar directamente para acá y colapsarlo aquí, colapsarlo aquí con algún tipo de sacerde, cualquier tipo de cosas para retrasar y así nosotros tener situación dos contra uno, mucho más favorable. Y va a ser lo mismo justamente en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque, no sé qué sonó, qué chucha. Porque el mid, o sea, en caso de que nosotros estemos invadiendo el lado rojo, el mid del lado rojo también va a tener mucha más prioridad, básicamente, simplemente por eso, por cómo funciona el mapa. Estos tipos de cambios parecen inútiles, pero son demasiado buenos. Ahora también, punto importante, fíjense que los butch se retrasaron. O sea, los butch están mucho más atrás, haciendo que en caso de que tú como mid laner estés mucho más adelante, la sorpresa ahora tengas alrededor de dos segundos más. Creo que de aquí a acá son alrededor de 1.5 segundos, dependiendo de la velocidad de movimiento. Pero en general son esa cantidad de segundos, tienes más tiempo de reacción en caso de un ganqueo. Entonces, los magos fallidos que se están jugando en bot, tipo Bran, Zyra, Zyx, Seraphine, que, XD, van a ser mucho más violes que antes porque van a ser mucho más relituables que en las temporadas anteriores. Porque uno de los problemas principales que tienen este tipo de personajes, eran que si querías, o sea, que si el equipo enemigo tenía mucha kill pressure, tenías que jugar o bien con barrera o bien con fantasmal. Pero es que tu personaje como es mago, sin movilidad, tiene mucho daño. Así que te interesaba jugar con Ignite para sacar tú la kill antes que el mid enemigo. O sea, tú siempre tenés más daño que el otro enemigo, solo que el otro enemigo tenía más posibilidad de counterplay. Por eso, bueno, se va a explicar en su video de por qué existen los magos fallidos de bot, básicamente. Pero en general, esto, los magos sin movilidad, va a ser un buff increíble. Porque que se retrasen los buches, insisto, te dan mucho más segundos de reacción, básicamente. Básicamente, I'm very small. Entonces, carril inferior. Uff, ay, carril inferior. Pero el carril inferior ya técnicamente lo vimos con el carril de top, ¿no? A ver, técnicamente lo vimos con el carril de top. Sí, pero es distinto. Es distinto, ¿cierto? Sí, es muy, muy distinto. Es muy distinto. League ya no tiene un mapa espejo. Y eso me encanta. Y eso me fucking encanta. Fíjate, ¿tenés este muro que está acá? Este muro que está acá, no lo tiene bot lane. No lo tiene bot lane. Y una de las cosas muy buenas que tenía bot lane era que el lado rojo siempre iba a ser mejor que el lado azul. Al menos en temas de ganqueos. Porque el lado azul, en caso de que tú quieras pushear, el enemigo te podía entrar por acá. Pero ahora, si es que tú pusheas con el lado rojo, el enemigo ahora te puede entrar por el tributo hasta acá. Entonces, va a ser muy, muy bueno. Ahora bot lane va a ser muy, muy ganqueable. Y eso me encanta. Si la de carry, enemigo, sale 0-17 de línea y se pone a llorar por el all, siempre es worth para mí. Me encanta ver llorar a la de carry, sobre todo yo jugando un campeón como tal y ya. Y por último, llegamos al carril inferior. El primer cambio es similar al carril superior. Añadimos un pequeño muro en la maleza y lo siguiente es exclusivo del lado rojo. O sea, replicamos el área de tres malezas del lado azul, del lado rojo y abrimos una nueva ruta de ganqueo junto a la torre. Esto debería ayudar a darle más simetría a ambos lados y eliminar cualquier ventaja exclusiva que pudieran tener en términos de protección de ganqueo o colocación de sentinelas. Es básicamente lo que digo. Y qué bueno que nunca aprendí a hacer el pixel bush de aquí que tanto odiaba porque ni siquiera me interesaba la verdad. Y además que aquí antes existía una maleza. Haciendo que básicamente si tú eres lado azul tenías que guardear aquí con un pink, tenías que guardear aquí con un ward o bien un poquito más arriba con un ward. Haciendo que el equipo azul en términos de oro siempre ha gastado un poco más de oro en pinks que el lado azul básicamente. Cambios al dragón infernal. Ok. Dado los ajustes del terreno que introdujimos con este conjunto de cambios, también tenemos que ajustar algunos dragones. Sí. De hecho, sí. Porque el dragón infernal creo que elimina cierto tipo de muros. Esto implicó mover algunos muros pequeños y malezas para el dragón de las montañas y el dragón de los océanos. Ok. Me gustaría ver también ese tipo de mapas. Porque lograr o no igual influyen dentro de ciertos juegos, por ejemplo. Sin embargo, tras pasar tanto tiempo levantando muros en la grita, decidimos retroceder un poco para revisar los ajustes del mapa para el dragón infernal. Ahora, una vez que el mapa cambia a la grita infernal de dragón infernal, aparecerán cenizas infernales por todo el mapa. Cada ceniza le dará al campeón que recogió estadísticas adaptativas. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Además de una ráfaga de velocidad de movimiento. Al morir, los campeones dejarán atrás la mitad de sus cenizas, que entonces podrán ser recogidas por otros campeones, tanto aliados como enemigos. Queríamos experimentar con estos ajustes tras leer los comentarios de jugadores que decían que el dragón infernal era la menos interesante, menos jugabilidad. Sí, solo te daba daño y quitaba algunos muros de mierda que solo desfavorecían a cosas como Qiyana. O sea, y Vayne, y Poppy, etc. Nuestras metas es que esto nos ayude a crear mapas más interesantes, que no sean cambios simples al terreno, como hashtag o Qimtech 2.0. Pero seguiremos atentos con la recepción de estos cambios y lo primero de los jugadores. Entonces, si hacemos una comparativa respecto a las cenizas, que tengo yo mi idea, me imagino como las campanillas de bardo, pero que pueden ser recogidas por todo el mundo. Insisto, una simple comparativa, ¿ok? No son las campanillas de bardo, pero lo que está pasando aquí es que si lo pensamos de cierto modo, esto es muy, muy, muy RNG. Y ya se ha dictaminado por otras temporadas que el RNG nunca es bueno. De hecho, uno de los cambios que tuvo Aram hace mucho tiempo es quitar cierto grado de RNG haciendo que se pudieran banear campeones, pero con el tiempo lo quitaron. Así que, no sé qué tan bueno sea esto justamente, porque entonces, si estás dando daño por las cenizas inferales que aparecen en todo el mapa, el equipo enemigo que no está siendo el dragón también está recibiendo daño, pero hay que tener... Al menos la forma en cómo trabajaría yo esto sería que las cenizas por sí no te den daño, sino que te den acumulaciones de. Y esas acumulaciones de las va a dar el dragón. Es decir, el primer dragón te va a dar 20 de daño adaptativo. O sea, el primer dragón te va a dar cada una ceniza que tú tengas, te va a dar 0,5 de daño. Entonces, si tú tienes 20 cenizas, te va a dar en total 10 de daño. Bueno, creo que eso sería lo mejor, porque si el equipo enemigo no ha hecho ningún dragón, pero tiene muchas cenizas, entonces no sé qué tan bueno sea que el enemigo no esté haciendo dragón. Porque imagínate tú que el buff del dragón sea tan malo que sea más rentable ir a buscar cenizas con tus aliados en lugar de ir a hacer el dragón porque el dragón da un buff menor justamente. Y digo esto porque hace mucho tiempo existió un metagame donde la botlane iba a top, porque las torres justamente daban más oros que el dragón. Que en ese tiempo el dragón estaba enfocado simplemente a dar 1.000 de oro a todo el equipo. O sea, 1.000 de oro en total, que en total daba 200 de oro a todo el equipo. Y creo que daba más... bueno, en ese tiempo existían ítems de jungles que te dan oro adicional, pero en general te daba 200 de oro. Y las torres en ese tiempo te daban creo que 350 cada uno. Haciendo que, bueno, ¿para qué vas a ser dragón si puedo matar una torre? Y además puedo controlar el mapa, porque botar una torre significa controlar el mapa. Entonces no sé qué tan buena idea sea dar estas cenizas. No sé qué tan bueno sea dar una recompensa a alguien que no ha hecho nada para conseguirla. Esto no es meritocracia, no quiero meterme en temas así, pero sí es un poco de meritocracia. Ok, choque de puños. Mira, gestos que se mueven. ¡Uy, la huela linda, weón! A ver esto, quiero verlo de nuevo. A ver. Esto está muy lindo, weón. Esto está muy lindo. Yo lo voy a usar un montón. Lo voy a usar un montón. Bueno, obviamos que el jugador que grabó esto está jodándose la fin, por favor. Comencemos con uno de los cambios más sencillos. Choque de puños. Así es. Riot Games, cuyo logotipo es un puño. ¿O cierto es que el logro de Riot hay un puño? De repente se me olvida. Añadí un choque de puños interactivos a League. Lo único que debes hacer es activar el gesto, esperar que un integrante de tu equipo también lo use. Y voilà. Ya hiciste tu choque de puños. Y también hay fuego artificial. ¿Hay fuego artificial, de verdad? Sí, mira, hay como una estelita aquí. ¡Uy, la huela linda, weón! A ver. O sea, son esos cambios que tú dices. ¡Qué mierda de jugabilidad! O sea, esto no arregla ningún tipo de busco en Scandler, por favor. Llame a Lancer en la reward de Scandler. Estoy harto, por favor. Subimos jugadores que juegan a Scanner, Scanner, Scanner. Pero, weón, este tipo de cosas es como genial. Porque dan pie justamente a emotes que se han animado a usar. Así que, genial. Resultado de la votación temática de cierto objeto. No ganó... ¡Puta la weá! No ganó el objeto que yo quería, concha de tu madre. Yo quería... ¡Puta la weá! Ya no importa. No me gustaba. Este era como muy soso, lo encontré yo. Era muy leona. Por eso no lo escogí. Porque era muy leona. Entonces, ¿se acuerdan de esa votación donde teníamos que elegir el nuevo tipo de soporte? O sea, la... Las... La estelidad que tenía la nueva weá de soporte. Bueno, básicamente ganó este. Eso es lo que dice. Resultado de la votación temática sobre los objetos míticos. El mes pasado presentamos Acelera con Amigos. Un nuevo objeto de soporte de tanques que acelera a los aliados que te siguen a la batalla. Hicimos una votación mundial y, si bien los resultados fueron increíblemente parejos, Abre Caminos quedó en primer lugar con 35% de los votos. Invitación a Escribir el Gigante estuvo... ¡Uda la weá! Salí tercero, weón. Yo quería la fanfarra del explorador. Pero no importa. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Abre Caminos? Abre Caminos va a tener un costo promedio de ítem de soporte. 2.400 de oro. Y la receta va a ser placa lunar alada. Es decir, va a dar velocidad de movimiento. Va a ser una cota de malla que va a dar armadura. Más 800 de oro. Ah, y también va a dar vida. Bueno, por la placa alada, sí. Así que también. Sí, va a ser un ítem bastante... Va a ser... ¿Por qué esto no da Ability Haste? Ah, cierto, que está bueno, da Ability Haste, da velocidad de movimiento. Y aquí está. Ok, dice, pasiva. Acelera con amigos. Mientras estás en movimiento, acumulas hasta 20 de velocidad de movimiento adicional. Alcanzar el máximo de acumulaciones, dejas un rastro detrás tuyo que aumenta el Ability Haste de los campeones aliados en un 15% a la tuya. ¡Oh! Pero esto no viene bien con Hanna, puta madre. Porque me da armadura. O sea, sí, viene bien con Hanna. Pero ¿en qué tipo de situaciones viene bien con Hanna? Tu siguiente ataque descarga la velocidad... No, tu siguiente ataque descarga la velocidad del movimiento acumulada para las campeones cuerpo a cuerpo Con la... Con el máximo de velocidad. Este ataque también ralentiza el objetivo ya. Este item va a ser con Hanna. Este item es muy W de Hanna. Pero... Peor. ¿Es peor, cierto? ¿Peor? No. Va a ser un poquito... No. Son situaciones distintas, básicamente. Música temática. O sea, música dinámica. ¿Qué tal las nuevas ingenierías que tuve el vacío? Pues, los flamantes de aspectos visuales no son lo único que cambiamos en torno al foso del varón. También añadimos música nueva que sonará al luchar cerca del varón o de otras criaturas del vacío. Así que preocupe... Mira. Luego de tres años de jugar LOL sin sonido, voy a volver a activar los sonidos. Yo no juego LOL con sonido. No me gusta. Llego demasiado tiempo jugando LOL con sonido y los sonidos me parecen muy monótonos. O sea... La música de League me encanta. Pero... La música del mapa la aborrezco. La he escuchado mucho tiempo. Mucho tiempo. Y si bien hayan la música que he utilizado y la música antigua, tengo creo que todos los sonidos activados excepto los efectos de cosas, de sonidos y las voces me parece. Tengo hasta desactivado el anunciador a ese punto. Uno de los ajustes más importantes que hicimos esta ocasión es demistificar el sistema de objetos. Nuestra prioridad con este cambio es satisfacer el poder de los objetos hacia los campeones en sí. Lo que les dará a los jugadores mayor flexibilidad en sus armados. Ah, y también eliminamos cronómetro. Y la runa de momento oportuno. Además, hicimos un ajuste en la simplificación de la descripción de los objetos. Lo que debería ayudar a la que la descripción sea mucho más entendida a primera vista. Pero descuida. Aún podrá ver las descripciones detalladas con números, aumentos y todos los datos que necesites. Ok. Recuerda que esta no es una lista completa de todos los objetos que cambiamos, sino una lista que se enfoque en los objetos nuevos y objetos con grandes cambios. Además, los números incluidos pueden cambiarse a medida que... Sí, básicamente se pueden cambiar los números respecto a si pasa el entorno de prueba o no. Es lo que siempre pasa. Objetos y misiones de soporte. Mis mains. Como parte de los cambios de la jugabilidad 2024, combinamos todos los objetos y misiones de soporte en un solo objeto inicial. Para ayudar a demistificar las decisiones de objetos de soporte. Si bien puede sonar que estamos sobresimplificando, también añadimos 5 mejoras para este objeto. Ahora, cuando completes tus misiones de soporte, podrás seleccionar una de 5 mejoras de objeto. Nuestra meta es apoyar a cada campeón en ese rol, para que puedas elegir la que prefieras según tu campeón, la partida o incluso tu estilo de juego. Nuevo objeto se llama Mapa Mundi. ¿Costo de objeto 40 de oro? Esto no podía tener... Esto tiene que ser una retraducción. Esto tiene que ser una retraducción. ¿Cómo va a costar 40 de oro? Ok. 30 de vida. Es que... 25% de regeneración de vida. 30 de oro cada 10 segundos. Misión de soporte. Obtén 500 de oro con este objeto para transformarlo en brujo de la runica y obtener la habilidad de acumular sentinelas. Ok. Regeneración de oro. Obtén una carga cada 18 segundos hasta 3 cargas. Ok. Si hay un campeón aliado cerca, consume una carga para obtener oro a través del siguiente método. La habilidad es que infligan daño y los ataques contra campeones o estructuras dorcan 30 de oro. Si son cuerpo a cuerpo. Y 32 si son a distancia. No. No, 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 no. Esto tiene que ser una retraducción. Si soy a distancia, no tiene por qué darme más oro. Si soy a distancia, tiene que darme menos oro. Porque sacar oro a distancia es mucho más fácil que como si eres melee. Si matas a un súbdito de cualquier tipo, te otorga a ti y a tu campeón aliado más cercano, 20 de oro. ¿Hay algo que me estoy perdiendo? Si matas a un súbdito de cualquier tipo, te otorga a ti y al campeón aliado más cercano, 20 de oro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Entonces ahora mismo va a ser ward? ¿Mantar a los minions melee? ¿O sea, a los minions magos a niveles bajos? ¿Eso es lo que me están diciendo? No entiendo. Pero es que... Ah, ya, perfecto. Si no, no lo he encampado. Ya, ya, entiendo. Sí, porque pensé, entonces la Hanathom va a volver. ¿Qué está pasando? No, no, aquí está el nerf que me tiraron hace mucho tiempo para que Hanathom no se jugara. Y karma, básicamente. O sea, con los ítems de soporte. Nuevo. Brujo de la runica. Este es el ítem que se evoluciona, ¿cierto? Sí, brujo de la runica. Costo de objetos se obtiene al acumular mejorama bundi con 500 de oro. Este ítem tiene que costar 400 de oro. Este tiene que ser una retraducción. Porque 40 de oro que te dé 30 de vida, 25 de generación de maná, y de toda esta cantidad de weá, este va a ser el mejor ítem del juego. Va a ser el maldito mejor ítem del juego. Punto. No va a haber contradicción respecto a esto. Y el problema de hacer esta weá... Es que aquí no especifica en ningún momento si es que yo puedo armarme este ítem y también puedo armarme el ítem de la jungla. No debería, pero uno nunca sabe los bugs. Costo de objeto. Ah, ya. 100 de vida, básicamente, hay al doble de stat excepto el oro. El oro. Misión de soporte. Obtener 1000 de oro en este objeto para transformarlo en brujo de la runica y obtener la habilidad de guardar sentinelas. Pero y esto ya guarda sentinelas, ¿no? Sí, o acumular sentinelas. Pero este es distinto. Guardar sentinelas es lo mismo, es distinto de acumular sentinelas. De regeneración de oro. Obtene una carga cada 18 segundos y hasta 3 cargas. Si hay un campeón aliado cerca, consume una carga para obtener oro a través de los siguientes métodos. Ok. Si las habilidades que infligen daño y los ataques contra campeones o estructuras otorgan 34 de oro y son cuerpo a cuerpo y 32 si son la distancia. Es que es lo que digo. Esta cuestión aquí tiene que estar más traducida. Aquí tiene que ser 32 de oro y aquí tiene que ser 30 de oro. Porque fíjate que aquí, hasta abajo, está bien. 34 de oro si son cuerpo a cuerpo y 32 si son la distancia. Así es como tiene que ser. No, al revés. Esta cuestión también está mal traducida, fijo. Si matas a un sorteo de cualquier tipo de mercadilla de tu campeón aliado, no. No, 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 no. No. Porque sacar 500 de oro con este ítem va a ser muy fácil. Porque 18, si son 32, ok. 18, tengo 30, a ver, voy a sacar calculadora, ok. 500 dividido en 30 son 16. Es decir, tengo que pegar 16 golpes si soy... Tengo que pegar 16 golpes si soy cuerpo... O sea, si gano 30 de oro, independiente de lo que sea. Pero yo para golpear 30 veces, tiene que ser 18 segundos por 30, equivale a 540. Y 540 dividido en 60, esto yo lo voy a tener cargado aproximadamente a minuto 9, minuto 10. A minuto 9, si es que comienzo desde el segundo cero. Así que como el juego comienza a minuto 1 con 30, voy a tener cargado aproximadamente... Si es que lo hago a la perfección, teniendo en cuenta de que esto se carga 18 segundos y te vas a base con cero cargas. Es decir, llegas a línea con tres cargas. Vas a tenerlo aproximadamente a minuto 10 con 30. En el óptimo caso, en el mejor mejor de los casos. Porque si es que no me da hasta ningún súbdito. El punto es... El punto es... Al minuto 10.30, tengo ahora que conseguir 500 de oro más. Al conseguir... O sea, tengo que conseguir 1000 de oro más. Y voy a tener el mismo oro. Entonces, 1000 de oro se traduce... Es que este ítem lo vas a mejorar muy tarde en la partida. Muy, muy tarde. Porque si es que no estamos teniendo en cuenta... En esta matemática, no estoy teniendo en cuenta los 3 de oro cada 10 segundos, por cierto. Si es que... Tengo en cuenta que estos 3 de oro funcionan para estos 500 de oro general. Chucha. Para estos 500 de oro general. Entonces, el ítem debería cargarse alrededor del minuto 9. Aprox. En el mejor de los casos. Porque tampoco es como que reduzca tanto, tanto. Así que... Alrededor del minuto 9. Y esto... Con 1000 de oro más. Minuto 9. Así que si haciendo la proporción, debería estar cargado alrededor... Sería 18. Sería 27. Alrededor aproximadamente del minuto 25. Si es que no estoy mal. Porque 1000 de oro igual es un montón, montón de oro. Pongámonos en el mejor de los casos que esto está cargado al minuto 20. ¿Ok? En la segunda evolución. ¿Qué es lo que nos daría? Obstiro una carga de 18 segundos y un cambio ya. Estoy hablando ahí. Recompensa mundial. Esto es lo que nos da. Recompensa mundial. Quizá te parezca una recompensa mundial que es prácticamente igual a la brujera rúnica. Pues... No te equivocas. Ok. Recompensa mundial es un estado intermedio que permite actualizar el objeto que... O sea, el objeto con 1 de 5 mejoras de objetos de soporte. Una vez que lo mejoras, ya cumplió su objetivo. 10 por tu esfuerzo. Recompensa mundial. Me gustan mucho estos tipos de mensajes que tiran así como... Weón, que chucha. Costos de objeto. Se obtiene mejorar la brujera rúnica con 1000 de oro. Básicamente la misión anterior. Dice el nuevo. Todos los objetos mejorados. Ah, aquí están las weas. Ya, entonces estos son los ítems que se filtraron con una foto de Yumi. Que yo dije... Dije, ¿va a voler clepto? Que chucha. No, no va a voler clepto. Qué bien. Dice... Todos los objetos mejorados. Cabe escalarar que todos los objetos mejorados compartirán las mismas estadísticas. Pero se diferencian según la mejora indicada a continuación. Eh, ok. ¿Cuáles son las mejoras? ¿Me perdí de algo? ¿Me perdí algo sin querer? ¿Soy idiota? Ah, aquí está. 200 de vida, 75 de generación de manada, de vida, de oro. Ok. Ah, vale, vale, vale. Como lo que pasa con la osa espectral y el... Y el... Esta wea de las hombreras. Ok. Dice. Oposición celestial. Este es uno de los ítems nuevos. Pasiva. Bendición de la montaña. Obten... Oh, yo recuerdo que a mí tiene que se llama así. Que se llamaba cara de la montaña. Que era la segunda evolución de Targón. De... Pero si dice Targonear. Entonces, obtén la bendición para reducir el daño que te recibe tu campeón en un 40% para ataques cuerpo a cuerpo. Yo 25% para ataques a distancia. Este efecto dura por 2 segundos. Ah. Ya dije yo. Si esto es permanente, estamos hasta la mierda. Da igual. Yo no... Da igual lo que lea después. Este ítem de la oposición celestial va a ser el mejor de todos. Va a ser el mejor de todos. Literal. Lo único que vamos a ver con esto van a ser Rakan con estos ítems. Vamos a ver Rell con estos ítems. Leones con estos ítems. Este ítem va a ser el mejor. Porque 40% de reducción de ataque a distancia con un efecto de 2 segundos. En 2 segundos la tinfa ya prácticamente la ganaste con tu cantidad de SC. Es demasiado. Esto dura demasiado y esto da demasiada reducción. Cuando la reducción no se termina, desata una onda de choque a tu alrededor que ralentiza a un enemigo. Ok. Listo. Este run es muy aftershock. La verdad. Cuando desata una onda de choque a tu alrededor que ralentiza a un enemigo cercano a un 50% por... Den demasiado número a estos ítems. O sea, tiendo que den muchos stats porque sacar 1500 de oro con... Sacar 1500 de oro no es difícil. El problema está en que estos 1500 de oro tienes que sacarlo golpeando a alguien. O estar cerca de alguien. El punto que tú siempre vas a tener que estar... Vas a tener que siempre estar compartiendo con alguien. Y eso se reduce en... Ok. Ambos vamos a tener la mitad de experiencia normal. Porque estamos compartiendo experiencia todo el rato hasta el minuto 23. Hasta el minuto 25. Si es que tardas demasiado. Demasiado. Esto es demasiado. Esto es... Esto es... Esto es inhumano. Son demasiados números, weón. Son números muy fuertes. Muy, muy fuertes. El efecto se recarga atrás fuera. No. Y esto dura muy poco. Es que ríete tú. Ríete tú de atractar, weón. Trineo del solsticio. Pasiva. Al ralentizar o inmovilizar a un campeón enemigo. Tú y el ariado más cercano que obtengan la menor cantidad de vida. Reciben 120 de velocidad de movimiento durante 2.5 segundos. Este tiene mucho enfriamiento para la mierda mala que da, básicamente. Canción de sangre. Pasiva. Espada encantada. Oh, la derriben. Después de usar una habilidad, tu próximo ataque recibe 75 de daño físico y adicional al impacto. 1.6... Oh, Dios. 1.5 segundos de enfriamiento. Su objetivo es un campeón. Aplica. Exponer debilidad. Documenta el daño que recibe en un 12% para ataques cuerpo a cuerpo. Oh, Dios santo. Oh. Es que yo aquí veo iniciación. Aquí veo pike. Aquí solo veo pike. Y eso me aterra. Me aterra ver pike. Teje sueños. Aquí no veo absolutamente nada. Este es demasiado mediocre en todo lo que da. O sea, ralentizar o inmovilizar a un campeón, sí. Me da chance para escapar. Pero ¿por qué yo voy a escapar si soy un soporte? Si yo soy técnicamente el que inicio el 99% de los casos. A menos que sea su soporte, no sé, estilo Nami o algo así. Pero es que si tú quieres, independiente si seas Nami o no, este item va a ser mejor. Porque te evita las iniciaciones a ti mismo. Así que este item sigue siendo mejor. La oposición celestial yo la veo muy, muy mala. O sea, el treno del solsticio. La oposición celestial es el mejor item hasta ahora. Este item, canción de sangre. Solo veo que dice canción de pike. Nada más. Teje sueños. Pasiva. Teje sueños. ¿Por qué la pasiva soñar igual, Cleetem? Qué ridículo es. Ah, espérate. Ah, perdón. No sé qué pasó. Obtienes una burbuja de sueño azul y una burbuja de sueño púrpura cada 8 segundos. Curar y escudar a otra leado lo otorga a una burbuja de sueños y lo potencia por 3 segundos. La burbuja azul reduce 140 de daño resubido en el siguiente impacto. Y la burbuja púrpura otorga 90 de daño mágico adicional en el siguiente impacto. Cuático. Cuático. Cuático, porque hay campeones que es... Es que concha de tu madre. Cada 8 segundos. ¿Saben quién cura cada 8 segundos? ¿Quién escuda cada 8 segundos? Lux. Oh, qué cuático. Y Lux tiene mucho rango, así que no tiene para qué hacerse el oposición celestial. Qué cuático. Aunque si yo soy una Lux traña, preferiría muchas veces usar la canción de sangre. Básicamente. No, pero el tejesueño está muy bueno. El tejesueño para cosas como... Como Lulu. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Ok. Espina dimensional de sac-sac. Pasiva. Explosión del vacío. Infligir daño a una habilidad a un campeón causa una explosión en su ubicación actual, lo que inflige 50 de daño mágico más 3% de su vida. Ya empezamos. Yo detesto cuando colocan porcentajes de vida máxima, porcentajes de vida perdida, porcentajes de vida total, porcentajes de vida... Bueno, me marea leer porcentaje de vida. Porcentaje de vida máxima se refiere al porcentaje de vida total. Pero hay veces que le colocan porcentaje de vida máxima y hay veces que le colocan porcentaje de vida total. Nunca entiendo la diferencia. Y demás que hay una diferencia, pero yo soy estúpido y aún no la sé. Infligir daño a una habilidad a un campeón causa una explosión en su ubicación actual que inflige 50 más daño mágico de vida máxima al objetivo y a los enemigos cercanos. Con un límite de 300 contra monstruos. 3 segundos de enfriamiento. Así. Porque sí. Ok. Pero esa explosión, ¿qué tan grande es? Porque 3 segundos es muy poco. Y si tú me dices que la espina dimensional de Sac-Sac tiene 3 segundos de enfriamiento, yo esta guay me armo con Leona. Y me la pela absolutamente esta mirada de la Rucsuden. Básicamente. O sea, si yo soy el único tanque, me hago esta guay. Pero si yo soy un segundo tanque estilo Brown, me haría esto. Porque Brown no es un iniciador, es un campeón de follow-up. Básicamente. Me interesaría mucho más hacer eso. Interesante. Objetos para magos. Mi segundo main. Eliminado. Corona de la Reina fragmentada. Qué ítem de mierda. Detestaba tener que enfrentarme a Víctor y a Veigar y a Twitch con esa weá. Y yo no podía hacer absolutamente nada porque ellos me guanchoteaban. Y además tenían reducciones de daño. Solamente por esa weá, la oposición celestial va a ser muy roto. Roto ese ítem. Gueloterno. Mirad Absorbente. Garazos de muñeco. Desachón nocturno. Depestaluda en cronómetro. Y también Momento del Urno Oportuno. Ok. ¿Pero qué nos van a dar? Sepsis. Sexis. Costo total. 300 de oro. Es un costo barato. De hecho, es un costo intermedio. Receta del objeto. Capítulo de partido. Códice diabólico. Más 900 de oro. 80 de poder de habilidad. 20 de aceleración de habilidad. 60 de... Maná. O sea, 600 de maná. Este ítem es muy eco de Luden. Este ítem es muy, muy eco de Luden. Obtienes 15 de aceleración de habilidad para tu definitiva. ¿Ustedes saben cuánto cuesta 15 de aceleración de habilidad? ¿Saben realmente cuánto cuesta? Algún día se lo diré. Llama de definitiva. ¿Por qué? O sea, ¿cómo actúan estos 15 de aceleración de habilidad? Porque técnicamente estos 15 de aceleración de habilidad actúan antes o después de aplicar estos 20. Son cosas que Riot debería decir. Yo sí lo sé, pero no se los voy a decir. Llama de definitiva. Cuando dañes a un campeón enemigo con tu definitiva, quemas el suelo donde estés parado durante 3 segundos, lo que inflige 60 de daño mágico. Más 6% de poder de habilidad. Por segundo. Y reduce su resistencia mágica en un 6 a 12 con la escalada de nivel. Imagino que propia. Durante todo el tiempo que permanezca el suelo en llamas. Genial. Entonces, imagino yo que si estás dando esto a un ítem cualquiera, estás pensando en un reward de Chivana. ¿Cierto? Cierto. Ok. Esperen al 3 de enero. Chivana 3 de enero con Chihitumere. Lo prometo. Dice. Cuando dañan a un campeón enemigo con tu definitiva, quemas el suelo. Es que esto no tiene un sentido. Es que, ¿qué campeón realmente te puede permanecer con su ultimate pegado al suelo? Malsa. Lux. Porque Lux primero hace Q básico, R, E. Básico. Así que simplemente vas a aplicar esa resistencia mágica con Lux, al menos. Cuando llegas el combo. El combo con CC. Pero el otro campeón que te puede mantener con su ultimate es Serafín. De hecho, Serafín te puede mantener con esta cuidado. Y aquí no dice... Y aquí no dice... A cuántos enemigos puede impactar. Así dice a un campeón. El primero. Imagino que debe decir acá. Esto se debe referir con el primer campeón acertado. Quema el suelo donde esté parado él. Ahora sí quema el suelo absolutamente todos los campeones que impacté. Entonces Serafín con este ítem va a ser muy bueno. Otro campeón muy bueno con esto podría ser Zona. Pero no me daría un ítem de 3.000 de oro con Zona. Sería tirar el oro a la mierda. Siendo que me puedo hacer otro ítem mucho más rituales como Echoes de Elia. Por cierto, que aquí no nombra que se vaya... Ah, a ver, esto es un ítem de mago, ¿cierto? Así que da un poco igual. Pero en general cosas así. Serafín, Malsa. Branda a cierto punto. No, Branda no. Eh, Zaira. 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 Six. Six. Este ítem es muy para Meglener fallido, ¿no? O idea mía. Cool. Cool. Acompañante de 10.0. Cuesto total 3.000 de oro. Receta del objeto. Capítulo de partida. Alternador. Hashtag. Y 700 de oro. 90 de perdibilidad. 20 de aceleración de debilidad. 600 de manada. Cargar. Obtienes una carga de disparo cada 3 segundos. Hasta un máximo de 6. Ok. ¿Y qué hago con las cargas? Tienes una carga de disparo cada 3 segundos. Máximo. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de los 18 segundos? ¿Pero qué voy a hacer los 18 segundos? Las habilidades que infligen daños consumen todas las cargas de disparo para infligir 40 diamágicos adicional. Más 8% de poder de habilidad por carga al objetivo y a un objetivo adicional cercano. Si no hay suficientes objetos. Ah, este acompañante del hechicero. Yo lo vi ayer cuando conversamos de Huawei. Cuando conversamos de Huawei nos dimos cuenta de que el eco de luna tenía como unas marquitas. Pero este ítem tenía el icono de eco de luna. Así que imagino que tiene que hacer ese. Sí o sí. No puede ser otro. Y añadir. O sea, el objeto adicional cercano. Tiene un objeto adicional cercano. Por cada disparo restante. Se vuelve a aplicar al objetivo primario equivalente al 30%. Oh. Este ítem va a ser muy bueno. Este ítem va a ser muy fucking bueno. Para magos de artillería este ítem va a ser muy bueno. Muy bueno. Entonces, cosas como Cherat. Van a volver a mid. A menos que quieras jugar Cherat Support y tienes que esperar 3000 de oro. No seas un psicópata. Cherat mid va a... Es que hasta te cambian el mapa para que juguéis más seguro, weón. Entonces, Cherat mid va a volver a cosas que disparen cada X segundos. Así fuerte. Lux debería volver a medio. Six también debería volver a medio. Uf. Hay mucho champion que bokea muy fácil. Y pegar por cada habilidad siempre 40 daño mágico adicional. Es muy bueno. Es demasiado bueno. Demasiado, demasiado bueno. Porque estos 8% de habilidad ya bastan con este 90%. Que esto en verdad va a golpear con 40 más este daño de acá. Que simplemente por este ítem, en caso de que te lo que vas a hacer de primer ítem, va a pegar como con un... O más... 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 No sé. Más... Más 7. Por ahí. El 8% de 90 creo que es como 7 o algo así. 7 o 6. Está entre esos números. Dice... Descarga tormentosa. Este ítem es más barato. Cool. Receta alternador hashtag brisa de éter. Así que me tiene que dar esta güeyita de velocidad de movimiento. Sí, aquí está justamente. Y penetración mágica. ¿Penetración mágica? ¿Por qué me da penetración mágica? ¿Debes penetración mágica por la cara? Si esta güeyita me da penetración mágica por la cara, entonces me la hago con tal y ya. Ya está. Dice... Pasiva. No, pasiva. Tiene dos pasivas. Genente la tormenta. Infligir daño equivalente al 35% de la vida máxima de un campeón en 3 segundos. Le aplica descarga tormentosa. Y otorga al usuario 25% de la velocidad de movimiento durante 2 segundos. Y tiene un 20% de enfriamiento. Ok. Pasiva. Descarga tormentosa. Tras 2 segundos, descarga tormentosa ataca... Tras 2 segundos, porque básicamente tiene 2 segundos para golpear. Descarga tormentosa ataca al objetivo con rayos, lo que inflige entre 100 y 200 según el nivel, más 50% del puerto de habilidad. Es decir, más 45 si se te va a hacer el primer ítem. De daño mágico. Si el objetivo muere a causa de los rayos o antes de que lo impacten, estos se explotan al distante en un área extensa alrededor del objetivo y obtienes 30 de oro. Obtienes 30 de oro. Obtienes 30 de oro. No, no, no puede ser. Un ítem de snowball, concha de tu madre. Ok, pensemos. ¿Qué campeón puede hacer el snowball muy fácil en medio? Sindra, Oriana. Que seas mago, me refiero. Akali. Sindra, Akali y Oriana. Ani. Ani, weón. Ani evidentemente siempre te baja más 35% de la vida. Este ítem dice Ani. De hecho, hasta te da la velocidad de movimiento. ¿Qué maravilla, weón? Entonces, si en consecuencia sube Ani, todos los magos que tienen corto alcance, entre muchas comillas, van a subir. Beigar, entonces, en teoría, también debería subir con este ítem. Y Beigar también es un campeón de snowball. Oh, qué bien, qué bien. Esto, esto, estos ítems me gustan un montón, weón. No como la mierda que teníamos antes de Tormento de Leandry. ¿Qué es esa mierda? Cri- Cripto. Qué chucha. Antifa embrujado. Esto es un ítem que vuelve. Receta, líder amplificador, cristal rubí, 500 de oro. Sí, pasiva, locura. Por cada segundo en combate contra campeón, inflige un 2%. Sí, esto es lo que ya teníamos antes, básicamente. Este ítem es muy bueno para tanques. Para tanques. No como la mierda que teníamos antes con Angustia y Leandry. Qué ítem de mierda, weón. De hecho, solo me lo armaba por el ability haste, básicamente. Cripto retoño. Esta huella va a decir cripto norteño y me la va a apelar absolutamente. Cripto norteño. Costo total, 2.850 de oro. Receta del objeto. Joya maldita. ¿Qué era la joya maldita? No me acuerdo. ¿Ability haste? Creo que era. Sí, es que joya maldita no es lo mismo que la gema luz. ¿O no? ¿O estoy en cualquiera? Puede ser. Siempre estoy en cualquiera. 70 por debilidad. 15 de celebración de debilidad. 30% de penetración de magia. La joya maldita es la pre-evolución del báculo del vacío. Del boy staff. Maldita sea. Me cago en la puta. Qué buen ítem, weón. Tener tanta penetración de magia con tan poco oro es ex. Es la luz. Es la fucking luz. Y si solamente con antifaz brujado ya está, weá, ya derrito tanques. Qué maravilla. Qué maravilla, weón. Al fin los magos van a poder matar tanques sin tener que hacerse el riffmaker de mierda, weón. Qué maravilla. Pasiva. En la muerte hay vida. Qué poético, weón. Que estoy hablando con Galan Lampou. Nunca más. Cuando derribas a un campeón enemigo dentro de los 3 segundos de dañarlo, creas una nova de curación en su ubicación que cura a los aliados por 50 de vida. No me gustó eso. No me gustó eso. Este ítem, yo no le daría pasiva directamente. Este ítem ya es demasiado. Y este ítem ya sí, solamente con esto, es muy bueno. Darle esto es como un añadido así como medio alpeo. Creo yo. Es como medio alpeo esta pasiva. O sea, es una pasiva buena, de hecho. Pero ¿por qué se la da ahí? No tiene sentido. No tiene cohesión dentro del cripto norteño. El cripto norteño quiere hacerte daño. ¿Para qué quieres curar a los aliados? No entiendo. En fin. Agretador. Wait. Agretador no nació con los míticos y no se va. Genial. Costo 3.000. Receta del objeto Antifa embrujado. Ah, lo que dijimos delante. Códice diabólico. Tanto, tanto. Entonces el agretador va a seguir siendo un ítem para peleas largas. Genial. Posiblemente por el Antifa embrujado. Aceleración de habilidad. Vida, tanto, tanto. Corrupción del vacío. Por cada segundo combate contra campeón enemigo. Si infliges un 2%. Ah, ahora está un 10%. ¿Y esto de cuánto era? Ante, ante. De un 2 o un 6. Genial, genial, genial. A nivel de fuerza máximo. Tienes un 10% de omnivampirismo para ataques cuerpo a cuerpo. Ya, esto se mantiene. Creo que se mantienen los mismos números. O era un 8. No recuerdo exactamente. Infusión del vacío. Si obtienes un 2% de tu vida adicional con un poder de habilidad. Y aquí ya tienes 300. 300. El 10% de 300 son 30. Y el 1% de 30 son 3. Así que el 2% de 30 sería 6. Así que aquí tendrías, solo con este ítem, tendrías... Tendrías un 6 más de poder de habilidad. Simplemente con esto. Simplemente hacerte este ítem de primera hueá. Aquí tendría ahí un 6% de... O sea, más 6 de poder de habilidad. Entonces tendría aquí 76 con las cargas máximas. Se actualizó omnivampirismo con lo siguiente. Ahora, solo existe en el retador. Omnivampirismo te cura equivalente a un porcentaje del daño que infliges. Con un efecto reducido de 33% de eficacia en súbditos y monstruos. Omnivampirismo te cura equivalente al daño total que infliges a mascotas o en un enrede de efecto. Me encanta. Me encanta. Me encanta porque Gwen ahora puede hacerse muchas cosas. Y ya no está ligada simplemente a hacerse el hijo del hielo y esta hueá de gritador. Me encanta. Tormento de Leandry. Antifaz embrujado, del de explosiva, tanto, tanto. Mira, de hecho creo que se mantiene la receta. ¿Cierto? De la Season 8. Creo que se mantiene la receta. Pasiva. Tormento. Infligir daño con la habilidad se hace que los enemigos se quemen con el 2% de tu vida máxima. Con un mágico durante 3 segundos. Sufrimiento. Por cada segundo de combate con campeones enemigos obtiene un 2% de la dimensión. No me interesa. Ya, pa. Para mí este tema es muy malo. Al menos con los champions que juego yo este tema es muy malo. Muy, muy malo. Sé que con Bran, Zara y estos weones son buenos. Pero a mí me da el culo. Si esta guaya en la David de Heist ya me la pela completamente. Si esto en vez de a verita explosiva fuera el Códice Diabólico quizás me lo haría. Pero si no, paso de él. Focus Horizon. 2.700 de oro. ¿Este ítem bajó de costo? ¿O subió? ¿Cuánto costaba? 2.600 o 2.800. No recuerdo. Reseta. Alternador Hextech. Códice Diabólico. Entonces estaba de aceleración de habilidad. ¿Y alternador Hextech ya no da vida? ¿De cuándo no da vida? No me acuerdo. Hiperdisparo. Ah, no. Porque soy abuelo. No. No da. Nunca digo este enfoque. Luis, yo te lo confundo con el otro. El Cosmic Drive. Enfijar de habilidad de un campeón es que se encuentran 700 más de alcance. Lo revela por ese segundo. Enfijar de habilidad de habilidad de habilidad. No hay enemigos revelados. Unido disparo. Ok. Se mantiene. Enfoque. Cuando revela un campeón enemigo que dispara revela a todo campeón enemigo que esté en radio de... Ok. 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 Oh, estoy fuerte. Estoy flipando en colores. Estoy flipando en colores. A ver. Hay algo nuevo acá. Infligir de habilidad de campeones que se encuentran 700 más de alcance. Es decir... Solo con 700 más de alcance. O sea, ya no las tengo que alterar en movimiento. Esto me parece más un nerf a mí para Thalía. Al menos para mí Thalía, que empezaba cuando jugaba con Focus Horizon, jugaba con primero tirar E y luego Q para tener este 10% de daño aumentado en las ráfagas de Q. En fin. Guardablazo del buscador. Coste. Esto es para el Sonia, ¿cierto? Receta del objeto. Libre amplificador. Libre amplificador. Armadura de tela. Más 500 de oro. 40 de poder de habilidad. 35 de armadura. Éstasis. 2.5. El usuario no puede realizar ninguna atracción durante el tiempo. No forma un cuarto abrazo. Ok. Wait. Eliminar un cronómetro. Al eliminar el cronómetro, están haciendo que las cosas con éstasis... Entonces solamente tienes una chance. Genial. Genial. Porque tú cuando te hacías cronómetro, tenías ahí el cronómetro muerto hasta que esperabas un ítem o ruchabas Sonia's. Pero generalmente cuando hacías cronómetro... O sea, había carries que te hacían cronómetro. Tipo, que te lo hacías en las runas. Y es genial. Genial. Esto es un cambio muy saludable, de hecho. Muy, muy saludable. Porque el cronómetro es un ítem tóxico dentro del juego. No da mucho contra el playa, casi nada. Lumbría. O sea, me refiero. Estás mega buffando a muchos magos, tienes que quitarle algo. Si no, los magos se te van a romper, obvio. Lumbría. Receta del objeto. Dar innecesariamente grande. Como era antes. Alternador hashtag. Como era antes, creo. Esto se mantiene. 120 por el lado. Pasiva. Norteño cenizo. El daño mágico y el daño de verdadero infligio... Que el daño verdadero infligio en daño crítico a los enemigos que tengan menos del 35% de vida. Lo que les infligio un 20% de daño adicional. Reducido a 30... De daño adicional. Para el daño prolongado. Conche de tu madre. Este ítem... Este ítem grita buen en todas partes. Que bendición. Que maldita bendición. Porque ¿saben qué es lo mejor? Al hacer cambio al mapa... ¿Dónde están los cambios al mapa del MIR? Al hacer los cambios al mapa... Conche de tu madre están los cambios al mapa. Por favor, Patricio. Aquí. Estos cambios al mapa hacen que... Las cosas de top sin movilidad se puedan jugar en medio. Y ahora estoy cayendo en eso. Las cosas de top se pueden jugar en medio. O sea, siempre se han podido. Pero ahora no va a ser tan ridículo. O sea, ahora se va a hacer mucho más común. Entonces cosas como buen medio... Van a servir mucho mejor. Porque buen medio tiene el problema del... De que la línea corta. Pero hacer la línea corta... Lo que pasa es que no tienes suficiente tiempo para matar al enemigo. Básicamente. Básicamente. Qué genial. Qué genial. Qué genial. Qué genial. Qué genial, weón. Me están gustando. Me está gustando mucho la... Esta wea. Voy en Lumbria. Impulso cósmico. Este es el... Este es el cósmic... El cósmic... Cosmic del aire. El impulso cósmico. Se mantiene. Gemalus. ¿Visteis que eran distintos gemalus con la otra wea? No recuerdo el nombre. Prisa de... El cósmico diabólico. Tanto, tanto. De la relación de habilidad pasiva. Al dañar enemigos con una habilidad. Otra. El cable de movimiento. El cable de movimiento. No dicen cuánto exactamente. De velocidad de movimiento. No puedo juzgarlo. Concha tomare. 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 El libre amplificador ahora cuesta 400 de euros. ¿Se acuerdan ustedes cuando... No se acuerdan ustedes. Ustedes no se acuerdan de esto. Ustedes no se acuerdan de esto. Cuando conversamos. Respecto a... ¿Dónde está? Me parece que fue con Velcos. Donde dije que los tanques. Eran mucho mejor que cualquier otra cosa. Porque las costos difíciles. Las evoluciones para ciertos tipos de ítems. Eran mucho más baratas que otras cosas. Aquí, mira. Fíjate. La evolución. 550. 450. 850. Es lo más caro que he visto hasta ahora. 500. 700. 850. 800. 850. Es lo más caro que he visto. Pero porque son ítems muy buenos. Pero los ítems de los tanques en general. Las últimas evoluciones eran muy buenas. El hecho de que el limpio replificador cueste 400 y no 435. Hace mucho más accesible a esas personas que no saben farmear o que tienen dificultades para finalizar porque no pueden farmear. Qué maravilla. Esto es la raja, Juan. Esto es la raja. Sé que es un cambio de mierda. Pero esto es demasiado, demasiado bueno. Es demasiado, demasiado bueno. Me encanta. Me encanta. Este era un cambio que yo necesitaba hace mucho tiempo. Sabía que necesitaba. Pero nunca pensé que iba a llegar. Y de hecho el tec de escudo está al lado que dice. Puedes creer que realmente lo hicimos. Me encanta. Gracias Riot. De verdad. Yo como jugador de los magos te lo digo. Vara de las edades. 2.700 de oro. Dice. Receta del objeto. Válida explosiva. Catalizador. Más 550 de oro. Va a las jugadas de siempre. Dice. Tu objeto obtiene un 20 de tanto tanto. Cada 60 segundos estoy 10 veces con un máximo de tanto tanto. Alcanzando máximas acumulaciones obtienes. Un nivel. Ok. Ok. Máximo nivel. Un nivel. Pasiva. Eternidad. Restaura. El maná igual al 7% del daño recibido al campeón. Antes de la medicación. Y vida igual al 25% del daño gastado. O sea. Y vida al 25% del daño gastado. Hasta 20 de vida por lanzamiento por segundo. Eliminado. Cada 200 de vida o 200 de maná restaurado. Yo no sé qué tanto quiero esto. Yo no sé qué tanto me vaya a buildar para las edades ahora. La verdad. O sea. Antes de la vara de las edades. Solamente me la hacía por la habilidad de Heist. Es que. Es que el eco de Luden. Es que el eco de Luden. Era superior a mucho otro ítem. Básicamente. Eco de Luden con Lumbría. Era superior. A aliante con cualquier otra mierda. A balas edades con cualquier otra mierda. Independiente del champion. Eco de Luden era muy buen ítem. Para cualquier mago. Básicamente. Por eso los magos se veían como en esta nube media turbia. De que los magos realmente están bien. Pero en verdad son una mierda de personajes. Es que no buildeas a Eco de Luden. Haciendo que cosas como Hielo Eterno. Se vieran de verdad buenos. Pero en verdad eran ítem muy biter. Que no se veían absolutamente de nada. En comparación a Eco de Luden. Esto lo hace muy bueno. O sea. Este balas edades. La antigua. Me gustaba mucho por la vid y heys que daba. Pero esto es simplemente darte stat. Y los campeones que escalan con stat. Como magos de batalla. Si quizás lo builden. Pero. Antes de los ítems míticos. Por ejemplo. Cosas como Nidalee. Buildean balas edades. Porque sus stats eran muy malos. Stat base me refiero. Así que no se. Si ahora mismo Nidalee. Post. Mítes míticos. Se vaya a volver a hacer balas edades. Eso no tengo muy claro. Ok. Objetos para asesinos. O eliminados. Drácter y Merodeador. Ok. Se mantiene Yomus. Genial. Ciclo espada voltaica. Bueno. Da cosas. Y da pasivas. Moverse y atacar. Genera ataque energizado. Lo de desplazamiento. Y si quiero acumular energizado. Ok. ¿Cuánto es el máximo? Firmamento. Ataque energizado. Aplica 100 de dios físicos. Y se no hay relaciones a un enemigo. No hay nada. Ok. Cada cuánto se demora a encargarse. Eso es lo importante acá. Es un buen ítem. Pero. Hay que seguir leyendo el otro. Hidra profana. Costo total. 3.300 de oro. Recibe el objeto. Te ama. ¿Cómo que el brutalizador? ¿Va a volver el brutalizer? ¿Eso están diciendo? 60 de daño de ataque. 80. O sea. 80 de daño. ¿Cachai? 18 de letalidad. Este ítem. Activa. Inflige. 75 de daño de ataque. Total como daño físico a los enemigos cercanos. Estoy aumentando tanto. Ya. Pasiva. Ender. Wait. La hidra vuelve a tener activa. ¿Eso están diciendo? La hidra vuelve a ser la hidra. Chupa sangre. Chúpame la corneta. No me chupís la sangre. Quiero ver si volvió el brutalizer. Costo. Volvió el brutalizer. Concha de la madre. Volvió el brutalizer. Concha de la madre. Qué maravilla. Qué fucking maravilla. Weón. Qué fucking maravilla. Volvió el brutalizer. El brutalizer. Bueno. Ya he hablado demasiado del brutalizer aquí. Ustedes ya saben lo que hace en el brutalizer. A este punto. De la vida. Arrogancia. Puñal cerrado. Martillo de Caulfield. Letalidad. Aceleración de habilidad. Pero es que. Ay. Es que esta hueá va a estar muy buena. Es un ítem muy caro. Muy caro. No sé qué tan costo eficiente sea. Pero ya solo build de alter brutalizer va a ser muy bueno. Va a ser. Ay. Es que. Ay. Es que qué maravilla. Weón. Es que estoy extasiado de esta hueá. Estoy. Esto. Oh. Qué maravilla. Qué fucking maravilla. Cuando fucking pagan weón. No lo entiendo. Oportunidad. Ah. No leí la anterior. Arrogancia. Ego. Mantra al campeón enemigo. Recibe hasta de él. Ok. Eminencia. Cuando vuelve a un campeón al que le hayas infligido daño en los últimos tres segundos. Obtenerá des de ataque. Más uno por estatua. Esto es un ítem. De snowball. Muy bueno para asesinos. Un ítem indicado para asesinos de hecho. Porque no da vida. Da ataque. Letalidad. Y aceleración de habilidad. Este ítem. Este ítem es muy braer. Muy muy braer. Porque. Es que este ítem va a ser mucho mejor con braer que el anterior. O sea. Si tengo que. Yo tengo tres mil de oro. Tengo que escoger entre ciclo espada voltaica. Y tengo que elegir entre arrogancia. O sea. No. La otra wea. ¿Cómo se llama? Arrogancia. La wea de lego. Sí. Arrogancia. Elijo simplemente esto. La ciclo espada voltaica. Simplemente por el 99% de la alentización. Que puedo yo saltar con braer justamente con esto. Y simplemente alcanzarlo con mi velocidad. Cuando salga de ese 99% de reducción de la alentización. Luego la estuneo. Así que. Genial. Este ítem es muy braer. Muy muy braer. Uf. Qué fuerte esto del braizer weón. Oportunidad. Puñal cerrado. Fragmento infernal. No sé qué es fragmento infernal. No recuerdo el nombre de este en español. Velocidad de movimiento. Imagino que este es un ítem nuevo. Ok. Asesinato. Tras no enfrentarte al campeón durante 8 segundos. Obtiene la alentidad adicional. Esta alentidad dura 3 segundos hasta infligir daño a campeones. Uf. Kiyana. Kiyana Talon. Kiyana Talon. Kiyana Talon. Son los únicos dos objetos que se me ocurren. Kiyana Talon. Dice. Si un campeón muere los de segundo de año. Lo obtiene 50. Sí. Kiyana Talon. Estos ítem son Kiyana Talon. Oportunidad son ítos para Kiyana Talon. Porque. Cosas como. Zed. Yone. Son asesinos que pueden entrar y salir muy fácil. Pero Kiyana y Talon tienen que sí o sí quedarse. Por eso Drácter. Además de la habilidad de Heist. Era muy bueno. Porque te daba esa reposición. Estos 150 de velocidad de movimientos. Hacen que los asesinos estén más balanceados. En comparación a su. A su contraparte de Drácter. Porque. Tienen counterplay. Drácter no tenía counterplay. Ahora. Punto negativo. Es que te da velocidad de movimiento aquí. Y también te da velocidad de movimiento aquí. Así que. Sí. Estos son puntos fijos. Es decir. Si tú corres. 335. O sea. 330. Cualquiera. 350 de base. Más 150. Van a ser 500. Así que. O sea. 500 es exacto. De más los 100% de velocidad de movimientos. Esa otra. Esa otra. Así que. No. No. Me gusta estos 6 velocidades de movimientos. Aquí. Yo hubiera colocado 5 de Heist. Quizás. Pero es que ya colocarle aquí 5 de Heist. Sería ser básicamente. Lo mismo que hacen todos los demás. En que solamente dan. Ataque. Letalidad. Aceleración. Ataque. Letalidad. Aceleración. Ataque. Letalidad. Aceleración. Es. Es importante que. Otros sitios. Tienes un stat diferente. Quizás. Esto es lo que lo haga. Que. Muchas personas. Den el paso atrás. Pero es que. Por 2700 de oro. ¿Cuánta letalidad voy a recibir? Punto importante. Si este ítem me da alrededor de. Si a nivel. De nivel 9. A nivel 18. Me da de 10 a 20 de letalidad. Entonces este ítem va a seguir siendo muy bueno. Muy muy bueno. Retrices. Costo adicional. No. Este no es el fragmento infernal. Recordatorio de acordarme del fragmento infernal. Mancha brillante. No sé cuál es este ítem en español. No sé si existía antes. Entonces. 20 de ataque. Desenvolución de habilidad. Ah. Esto es como un. Ah. Pero este. Este. No. Bueno. Mancha brillante. ¿Qué es mancha brillante? Y lo leí en el brutalizer. Espada larga y la hueá. Ah. Una evolución. Perfecto. Ah. Es como un. Es como un puñal cerrado. Pero con velocidad de movimiento. O sea. Me refiero. Va a ser. Va a ser básicamente lo mismo. La misma temática. Una evolución de espada larga. Para evolucionar nuevo algo. Genial. Mancha brillante. Y fragmento infernal. Tengo que recordarlos. Recuérdenme. Ah. Pero no están aquí. Dicho. No lo leí. Por cierto. Y por último. Record de seriedad. Record de seriedad. Brutalizador. El último suspiro. Bueno. Oh. Brutalizer. Entonces con brutalizer. Ahora podemos. Podemos hacernos la diamant. O sea. La diamant. La hidra. Y podemos hacernos el record de seriedad. Dos ítems. Por cierto. Que arriba le viene muy bien. Obtienes. Obtienes. Más 12 por ciento. De letalidad. En forma de penetración. A ver. A ver. A ver. A ver. Obtienes. 22. De letalidad. Más. 12. Obtienes. 22. De penetración de armadura. Más. El 12 por ciento. De tu letalidad. Es decir. Aquí el 10 por ciento. De esto. Es. 1.5. Así que si lo redondeamos. Sería alrededor de 2. Aproximadamente. Entonces tendríamos aquí. 24. Así que. Por alguna extraña razón. Hacemos esta huella de primer ítem. Tendríamos. 24. De penetración de armadura. Y si es que me hago el hidro profanador. Tengo 18. Así que tendría aquí alrededor de 5 puntos. Tendría 27 puntos de penetración de armadura. Es muy bueno de hecho. De hecho ya simplemente con 2 ítems. Esto ya da más. Te da más penetración de armadura que el nuevo. Cuánto da el récord de chino. No recuerdo. Freedom Placab. Las habilidades de daño. Relentizo en un escenso. Con menos de 50 por ciento. Ah. Esto ya no me gusta mucho con Riven. Porque ahora solamente lo ralentizo. Cuando tiene el 50 por ciento de vida. Me hubiera gustado que el Frozen malet hubiera vuelto. La verdad. Ahora. Aquí no estoy pensando en campeones como Gnar. Y cosas así. Porque es un ítem para asesinos. Y Riven se puede jugar como asesino. Por eso pienso en Riven y esas cosas. Tampoco pienso en Irelia. Ni en otras cosas. Objetos para tanques eliminados. Quimio Tanque Turbo. Brintur Radiante. Banco del Ocaso. Almadura Petria. Gira de la Legión. Pendiente del Pozo de la Vida. Mirra debe estar muy feliz. Porque corazón de acero se mantuvo. Me gusta. Ver a Mirra feliz. A mí me hace feliz. Yo soy una persona que no tengo miedo a decirlo. Yo crecí viendo a Mirra bebé. Técnicamente sí. Porque veo a Mirra bebé de que sale la skin de Gnar. Y me perdí toda su transición. Pero ver a Mirra feliz cuando se hace su corazón de acero. Y guanchotea gente. Y que el weón se rea. A mí también me da mucha risa. Mirra feliz. Mirra feliz. Patricio feliz. Resplando del vacío. Tanto, tanto. Ceniza de Bami. Hábitos del Espectro. Ok. Si da hábitos del Espectro. No se da de regeneración. Sí. Perfecto. Regeneración de vida. Inmolar. Recibir daño. Infligir daño. Provaca. Comienza a infligir daño mágico por segundo. Los enemigos cercanos. Aumento de medición. Ya. Durante el recipiente de daño. Ok. Quemadura lunar. Matar a un enemigo que no hace un centímetro de estructura. Inflige 30 más tanto tanto daño mágico. Uff. Uff. Perdón. Le golpeé a esta hueá. Golpeé a esta hueá. Entonces los tanques se lo tienen una forma de split push. Genial. Genial. Desesperación eterna. Receta del objeto. Cuando pienso en esto, pienso en Ornn. Básicamente. Pienso en Ornn. Pienso en Ornn. Pienso en Galio. Galio Top. Sí, 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 sí. Galio Top. Puede que sea ahora. Puede que sea el momento de Galio Top. Desesperación eterna. Cota de Mayas. Gemaluz. Cristal de Ruiz. Vida. Armadura. Bueno. Me gusta que estos se mantengan con las tres estadísticas. Como dijeron en el video que explicamos de los ídolos índices médicos. Ese que tiene de portada a Cali. Pasía. Mientras cometa contra el campeón de caseta segundo. Inflige a daño a México. Campeón de amigos cercanos. Y cura sus... Uff. 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 No me veo yo una team fight. Peleando más de siete segundos. No con cincuenta y cinco de armadura. Lo siento mucho. O sea. Ochenta de resistencia mágica. Contra cuarenta. Por el... ¿Cuánto de oro más? Doscientos más de oro me parece mucho mejor este ítem. Independiente ya simplemente por... Por stat ya me parece mejor este ítem. O sea, sí. Este va a ser muy bueno para puchar. Pero ¿por qué me voy a puchar con un tanque? Tanque es para... Para... Para aguantar el golpe de una team fight. Capa de negatrones. Ah. Por eso tanto. Porque la capa de negatrones ya viene del espectro. Obvio. Si no recibes daño de campeón durante 15 segundos. Tiene un escudo mágico. Equivale... No. 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 Yamos bien con los magos. ¿Por qué le das un escudo de... Qué mágico, weón? Jack Cholprudeico. Tanto. Tanto. Receta. Cota de Maya. Negatrones. Rubí. Perfecto. Pasiva. Vacunato. Por cada segundo en combate contra campeones. Obtiene acumulación hasta 5 acumulaciones. Al llegar a la máxima acumulación de su potencia. Lo comento de su potencia en general. Me sigue gustando el Jack Cholprudeico. Es un ítem muy aram. Pero me sigue gustando mucho. O sea. Tener que gastar 2.000... 3.200 de euro. Por 50 de esta hueá. Me parece muy malo. Lo importante que es que. Si logras llegar a las 5 acumulaciones. Ya hay un ítem bueno. Pero si no. Placa del hombre muerto. Tiene que costar 3.000 de euro. Placa del hombre muerto. Un ítem. Un ítem dead. Un ítem muerto. Porque mira. 1.100 de oro. ¿Qué es eso weón? ¿Qué es esa evolución? Es muy muy cara. No. Rayo. Qué chucha. Ahora me estoy dando cuenta. De que las evoluciones de los tanques. Son muy caras. Este parcho idea mía. Exceptuando esta. 800. 850. 1.100. 1.100. Son ítems muy caros. ¿Por qué esta hueá da 45? Si cuesta 3.100 weón. ¿Qué ítem de mierda? Es la 45 de armadura. Si yo puedo comprar esta hueá que cuesta. ¿Cómo está? Que cuesta menos y me da más armadura. Su paciente tiene que ser muy buena. Mientras te mueves acumulas 40 velocidad de movimiento adicional. Tu próximo ataque descarga una velocidad de movimiento acumulada para infligir tanto o tanto. Daño mágico. Potencia los efectos de la ilusión. Este va a ser un ítem de mierda. La que el hombre muerto va a seguir siendo un ítem de mierda. Que da muy mala su stat. Cuesta demasiado para lo que hace. No. Va a ser bueno. Fuerza de la naturaleza. 2.800 de oro. Capa de negatrones. Placa luna analada. Cristal rubí más 700 de oro. Esto es un ítem barato. Técnicamente. O sea. La evolución es barata. 400 de vida. 3.100 de vida. Mágica. Tanto, tanto. Absorber. Al recibir daño mágico de campeones enemigos obtienes una acumulación de firmeza. Al infligir daño mágico a campeones enemigos obtienes una acumulación de firmeza. Hasta un máximo de 8. Durante 7 segundos. ¿Qué hacen las acumulaciones de firmeza? Por favor. Díganlo. ¿Los efectos de demolizar a un campeón entorcando acumulaciones? Ah. Pero este ítem ya lo tenemos. Pues weón. Las fuerzas Nathor. ¿Qué hago leyéndolo? Weón. Objetos para encantadores. ¿Cuál es el calidad de la armonía? Ah. Es ítem de la pasiva. Que si tiene regeneración de maná. Se transforma en no sé qué chucha. Un ítem en XD que nunca entendí. Pero me la armaba igual. Básicamente. Nuevo. Mena brillante. ¿Hablamos delante de la Mena brillante? Vida mía. No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ni siquiera no me acuerdo. Vida mía. Que tenía que acordarme ya. 5 de la aceleración de habilidad. Ok. Y eso. Nuevo. Mena brillante. Costo 250. 5 de la aceleración de habilidad. ¿Por qué no colocas los objetos para encantadores juntos con los de soporte? ¿Quién fue el retrasado? ¿Quién fue la weonao que escribió esta wea? Aquí dice. Objetos de soporte. Y abajo pones. Enchanters. Luego de mamarme la wea de los magos. De los luchadores y asesinos. Y la wea de los tanques. Qué weón. Qué rabia weón. Ok. Ahora entiendo por qué la otra wea costaba 50 de oro. Básicamente por este ítem de acá. Entonces la otra wea no costaba. Ya la entiendo. Ya la entiendo. Ya la entiendo. 2.300 esfera del amanecer. Ok. O sea 2.700. Un ítem barato. O sea caro entre muchas comillas para hacer un soporte. Pero da espejo vitriobland. Dos espejos vitrioband. Ok. Esto es una receta muy rara. Muy muy rara. 40 poder de debilidad. Aceleración de debilidad. Regeneración de mana. Pasiva. Esfera del amanecer. Obtienes 3% de curación. Y poder de escudo. Y 5 poder de debilidad. Por cada 100 de regeneración de mana básica. Ok. Como lo que hacía la otra wea. Este ítem que nunca entendí. Aceleración de hechizo de invocador. Obtienes. Uff. Zona. 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 Este ítem es zona. Literal. Zona. Simplemente por eso. Curación y escudo. Zona. 5 poder de debilidad. Zona. Regeneración de mana. Siempre me hago con zona. 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 Este ítem es zona. Literal. Pero este ítem. Igual es muy. Es caro para lo que da. Es caro para lo que quiere zona realmente. Echos de Elia. Costa total 2200. Ahí ya estamos hablando de un ítem bueno para soporte. Imagina. Compara esto. 400 con 700. Básicamente ahí se va casi todo. Gema a luz. Espejo vidro vandal. Ok. Los de vida. Por la gema a luz. Por debilidad. Regeneración de debilidad. Eh mira. Aquí ya no sigues tu regla. Esto da 4 stats riot. Actually. Pasiva. Sifón de almas. Infligir daño a un campeón autórico a fragmentos de alma. Hasta un máximo de 3. Ok. ¿Qué hacen las acumulaciones? Curar o escudar a un aliado que consume todos los fragmentos de alma. Lo que restaura 20 de vida e infligir 50 de vida a México por cada fragmento de un campeón enemigo cercano. Ok. Esta es la pasiva que decía yo. La pasiva de disonancia. Que nunca entendí por qué mierda existía con el cálido de la armonía. En fin. Qué bueno que la quitaron. Báculo. Ok. Esto de regeneración de maná. Y aquí me da. Cada 100 de maná. Pero aquí ya tengo 100. Así que tendría 10 de AP. Haciendo una matemática. Zona tiene más velocidad de movimiento de cada 100 de AP. Así que tengo 40. Más 40 son 80. Pero esto se transforma en 5. Así que tendría 10. Me faltan 10 de AP. ¿Qué puedo sacar de las runas? Si saco las 8 que me dan las runas. Más la otra que me da la runa. Realmente la quiero. Pero. Más el toma amplificador. Podría ser. Podría ser. Entonces. Echo de Elia. Estaba haciendo matemática. Perdón. Echo de Elia con esta wea. Más las 2 runas. Con los campeones. Que tienen esos escalados adicionales. Cada 100 de AP. Que en general son porcentajes añadidos. Puede que sea bueno. O sea. No va a ser bueno. Va a ser bueno. Porque. El abril de G que te estás quitando. Te lo vas a comprar acá. Básicamente. Así que. Para tener en cuenta. Esfera del amanecer. Más ecos de Elia. Es en que en caso de que. Estos números se mantengan. Ok. Yo estoy hablando de estos números en específicos. Durante todo el video. De hecho. ¿Cuánto llevamos? Una hora y media weón. Es la mejor video reacción del mundo. Puede que sea rentable de hecho. Para esos tipos de campeones. Por ejemplo. Zona. Cada 100 de AP. Obtiene 2% más de velocidad de movimiento. Que obtiene cuando activa su E. Un ejemplo concreto. Sifón de alma. Infligir de un campeón. Otra de conflamento de alma. Hasta un máximo de 3. Ah. Pero eso lo acabo de leer. Soy un imbécil. Báculo de agua fluyente. Costo total. 2300. ¿Viste? Estos son buenos ítems de costos normales. Códice diabólico. Y de lo prohibido. 40 poder de habilidad. 15 de. 15 de aceleración de habilidad. Regeneración de maná. Uf. Olvide lo que dije con esta weá. Olvide lo que dije con esta weá. Báculo de agua fluyente. Va a ser mejor con zona. Báculo de agua fluyente. Fede de amenacer. Ese va a ser el meta con zona. Y con algunos tipos de enchanter. Que cure mucho. Como zona. Sí, 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 sí. Eso va a ser. Curar o escudar a campeones. Sin incluir el usuario. Otorga al portador. 40 de habilidad. Sí. Sí, 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 sí. Este item con zona va a estar muy rico. Muy rico. Objeto para luchadores. Bebedor de sangre a la mierda. Desenador divino. Vamos a ser plateado. La tengo a ferro. Qué bien, weón. Yo detestaba el bebedor de sangre. Estaba peleando uno contra cuatro. Llega a Altrox a ese bebedor. ¡Pum! Full beat. Detestaba esa metagame de mierda, weón. Porque Eric Knight o no era nada. Porque los ítems de corta curación es solo una mierda, weón. Costo... Ah, cielo desgarrado. 3.300 de oro. Receta de los objetos. Excavar túneles. Excavador de túneles. ¿Excavador de túneles? ¿What? Martillo de Caulfield. Me gusta el Martillo de Caulfield porque es una referencia a Citria. Para Donubes, por cierto. No, Citria de Caulfield. Así que eso es algo importante. Significa que... ¿Este acaso Martillo de Guerra de Caulfield una referencia a Citria? Puede ser. Da stat muy buenos, de hecho. Para el costo que tiene. Pasiva. Golpe de escudo de luz. El primer ataque contra un campeón infligirá un golpe. Ser senador divino se va. Conche tu madre. Lo leí así como... Conche tu madre, que va a ser Ferrox. Entonces Camille se va a morir. Voy a tener que cambiar el video. Mierda. Camille va a tener que hacerse Triforce. En fin. Qué mal, 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 qué mal. Camille va a tener que volver a jugarse como una especie de DPS. Qué horrible. Con lo lindo que era tener que esperar cooldown con la Camille. Ya, pero no importa. El primer ataque contra un golpe crítico equivalente al 150% de daño y curará equivalente al 100% de daño de ataque básico más 8% de la vida soltante. Ustedes me preguntan a mí. Patricio, ¿qué entendiste de esta wea? Nada. Solo sé que golpeo muy fuerte contra un primer ataque y además me geleo. Eso es lo que entendí, weón. Ni siquiera sé si esta wea tiene cooldown. Diamant. Qué maravilla, weón. Activa, creciente. Ay, Dios. Ay, Dios. Es que volvió a la meta de Vox, Vox con Riven. Qué maravilla. Objeto, espada larga, espada larga. Qué maravilla. Ender. Ya estoy, ya me la sé. Hidraboras. Activa, recuperada. Wait. ¿Cómo que hidraboras? Hidraboras. Hidraboras. ¿Cómo que hidraboras? ¿Cómo que hidraboras si aquí tengo la hidra profana? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Costo total, 3.300 de oro. Se hace con Tiamat, Martillo Goffield, otro vampírico. Ese robo de vida a mí no me gusta mucho. Yo probablemente opté por la hidra profana. Muy probablemente con Riven. ¿Cuánto de estos da? 70 de ataque, concha de tu madre. ¿Ustedes saben lo que significa 70 de ataque? O sea, es que la otra hueá me parece que también era más cara, ¿cierto? ¿Por qué? Es que en concha de tu madre escribió esta hueá. Hidra profana. 3.400 de oro. 60 de ataque y 18 de letalidad. ¿Y esta cuánto da? 70 de ataque. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hidra. Y aquí está. Hidra. 60 de ataque y 18 de letalidad. Uf. Probablemente yo elija la otra. Muy probablemente siga eligiendo la otra. ¿Inflinges? Ah, bueno. Esto ya lo sabíamos. Y el Ender. Ok. Escabar de túneles. Que aún no sé qué mierda es ese item. Exagita Nitrosa. Ok. Objeto para luchadores. Algo que me causa curiosidad es que ninguno de estos items aún me viene bien con Irelia. No sé qué voy a bulldearme con Irelia. ¿Voy a seguir teniendo que bulldear Hoja del Rey Arruinado? Qué mal. Porque meten tanto item y campeones como Irelia van a seguir bullando lo mismo. Qué feo. A menos que quieras bulldearte la Hidra voraz y llevarla a medio nuevamente. Porque 70 de daño de ataque. Uf. Es demasiado. Es demasiado ataque esa hueá. Hidra Titánica. 3300. 55 de ataque. O sea. Esto ya es normal. De hecho. Pero no por este costo. 55. Tanto, tanto. En un área grande. Pero. Este item tenía una pasiva que hacía que los. Que el golpe de Ender. De Ender. Hiciera daño. Por porcentaje de tu vida máxima. Pero esta activa dice. Tu próximo ataque. Ender inflingirá más daño físico en un área grande. Pero. Esto sirve como receta de autoataque. Porque si no. Me la pela absolutamente cualquier otra tema. Y me. O sea. Cualquier otra idea. Me hago Hidra. Básicamente. Hidra Titánica. Como lo hacía antes con Riven. De hecho. Riven cuando se lo dio Hidra Titánica. Se armaba este item. Porque podías meter. Cuatro autoataques. En 1.3 segundos. Y. Cuatro autoataques con Riven. No es cualquier hueá. Esa hita nitrosa. Ah. Bueno. Esto ya lo leí. Uf. Esto me llama un montón con Riven. Pero si el Shogin se mantiene. Porque no dijeron que el Shogin se iba a ir. Así que si el Shogin se mantiene. Va a seguir siendo mejor el Shogin. Que esta hueá. Porque velocidad de ataque con Riven. No la vas a querer. Pero. Campeones. Ah. Jace. O sea. Camil. Camil tampoco la voy a querer hacer. O sea. Queen. Quizás. No. Es que con Chimera tampoco te sirve. Con. Con Irelia. Quizás te pueda servir. Pero. Ojalá el Rey sigue siendo mejor. Pasiva. Te lanzas tu definitiva. Utilas velocidad de ataque. Ya. Iba a decir. Justamente. Lo que te interesa con Irelia. Es correr muy rápido. Porque también realmente dicen. Esto hueá. Ya. Ya. Esto es muy. Esto. Esto es Irelia. Esto es Irelia. Aquí está el excavador de Tunelias. Genial. Da vida. Bueno. Ok. Rompe cascos. Puta madre. No lo eliminaron. Conchito madre. Fragmento infernal. Da un no sé qué es el fragmento infernal. 65. Da mucho daño también. Da vida normal. Pasiva. Capitán. El ataque básico. Deberga una acumulación hasta 5 acumulaciones. No me gustan estos ítems que dan acumulaciones. Lo detesto. Atacar con un campeón enemigo. Monstro épico. Mientras tienes el máximo de acumulaciones. Consuma de todas. Pero infligir un tanto tanto daño básico. Ok. Lo que aumentan. 400 contraestructuras. Pasivas. Pasiva. Perdón. Tiene dos pasivas. Ah. La de la resistencia. Pero. Como que 90. Si nerfearon hace poco este ítem para que no tuviera esta cantidad ridícula de resistencia. Weón. Y ni cagando todavía en el 15 a nivel 1. Porque este ítem de la silla a nivel 1. Este ítem va a llegar a nivel 9. Nivel 10. Y. Si se hace con la calculadora. 90. Menos 15. Dividido en 17. Por 9. Va a llegar casi 40 de resistencia y arma. Oh. Qué horrible. Weón. Qué. Qué horripilante es este ítem. Weón. Que te dé stats. Donde no compraste stats. Es que. Esa hueá siempre me pareció estúpida. Rompe avances. 3000 de goro. Eh. Rece. Es que. 400. Conchito madre. Es que un montón de daño. Eh. Bacteriófago. Picacha. No me interesa. Tiene bacteriófago. Ya listo. No lo creo leer. Eh. Corte. Obstruo. Ralentiza al enemigo. Tanto. Tanto. Eh. Movimiento adicional por cambio. Ok. Que de cargar con 2 segundos. Puede. Puedes moverte al lanzarla. Vuelve. Si este ítem te da un dash. Tal como dice acá. Vuelve entonces. Garen. Vuelve. Darius. Y vuelve muy probablemente Ilaoi. Cuidado con Ilaoi. Porque. Si esta hueá te ralentiza en 2 segundos. Ilaoi ya te pegó. 8 tentáculos. No. Muchos tentáculos. Te pegó 6 tentáculos. Y 6 tentáculos de Ilaoi. Mamita. Te desintraron el juego. Infligir daño físico. Otorga velocidad de movimiento. Si. Este ítem es muy Ilaoi. Ahora mismo. Muy Ilaoi. Y muy. Muy. Darius. Darius. Darius es que te llega a golpear con una pasiva. Ya te lo das. Porque la pasiva de Darius es daño físico. Así que. Cuidado con esto. Al filo de la cordura. Al corre curvado. Negatrones. Mil de oro. Esto nunca me gustó. Es que era un hito muy caro. Tenacidad. 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 Toda tenacidad. Ok. Campeones que pueden abusar de esto. Jax. 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 El viejo Aatrox. Jax y el viejo Aatrox. Irelia hasta cierto punto. Queen. Queen. Puede que abuse de Staten también. No. No. Queen no es tanto ataque. Queen es mucho más burst. Hasta cierto punto. O sea. Depende de la build. Evidentemente. Receta del objeto. Gemalú. Martí. Ah. Lanzan. Choy. Bueno. Básicamente. Esta huella. Fuerza de la guantos. Hechizos. 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 Ok. No entendía absolutamente nada. No entiendo por qué Chogging ahora tiene cargas. O sea. Acumulaciones. Como toda la... Esta es la temporada de las acumulaciones. No entiendo nada. Bacteriófago. Obtiene acumulación. No. Te caché ahí. Atacar una unidad turcamente de los seguimientos durante 2 segundos. Sello de acero. Eh. Ok. Costo total. 1200 de oro. Receta del objeto. Espada larga. Larga armadura de tela. 550 de oro. No entiendo absolutamente nada del sello de acero. Es un intento de 1200 de oro. Que se hace con espada larga y armadura de tela. Y te da esto. Es un intento de ser. Es un intento de ser. Pero por qué existe sello de acero. Si es que no te lo haces con nada anterior. Yo recuerdo haber leído sello de acero. Es un intento de ser. Es un intento que evoluciona luego. O es un intento que queda ahí. No entiendo. Cuchillo Furia. No. ¿Cuál es el Cuchillo Furia? Cuchillo Furia de Ginzo. Dime que eliminaron. Dime que eliminaron el Ginzo. Eliminaron el Ginzo y no eliminaron la Quicklane Abori. Dime eso nomás. Nada más. Nada más. Y yo soy feliz con Nila. Costo total. 300 de oro. Alcorre curvado. Último suspiro de Haga. 40 de ataque. 30 de velocidad de ataque. Pasiva sombra. Ataque infligen. No puede ser. No puede ser. Juxtaposición. Alternar entre luz y oscuridad. Impactar en cada ataque. Los ataques de luz otorgan. Entre 3 y 5 de amor resistencia mágica. Hasta 15 y 25 por segundo. Los ataques de oscuridad. Los ataques de oscuridad. Otorgan 6% de penetración. Por 5 segundos. Ya. Para quien no sepa. Mira. Voy a buscártelo. Para que lo leas en caso de que no entiendas lo que dice. Dice. La juxtaposición. Es lo que va. La juxtaposición. Lo que dice. Es básicamente que existe un orden en las cosas. Por ejemplo. Dice. Acción. Efecto de juxtaposición. Obvio. 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 Gracias señor. Obvio. Unión de dos o más elementos gramaticales continuos. Del mismo nivel jerárquico. Sin particular intermedias que las relaciones. Entonces. Dice. Modo de aumentar. No. Voy a buscar juxtaponer. Para que me entiendas lo que te quiero decir. Poner una cosa junto a la otra. Ser interposición. De ningún nexo. O elemento de relación. Entonces. Lo que entiendo yo con esto de juxtaposición. Es que. Al impactar con los. Ataques. Justamente. Vas a tener. Vas a tener. Resistencia mágica y armadura. Y además. Vas a tener. Esta weá. Esto es lo que entiendo yo. No estoy 100% seguro. Porque la juxtaposición. Lo que te indica es que va una cosa. Y luego va la otra. Hace como una especie de orden. Entonces. Si alternamos. Entre luz y oscuridad. Lo primero que haríamos sería. Ok. Mis primeros ataques básicos. Hasta los 5 segundos. Me dan resistencia mágica. Y armadura. Y luego de esos 5 segundos. Yo paso a oscuridad. Y paso a tener penetración de armadura. Y magia. Eso es lo que entiendo. Entonces. Se van alternando entre luz y oscuridad. Tal y como dice. Así que. Genial. No sé con quién campeón puede venir bien. Aquí solamente leo. Kaisa. 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 Y muy probablemente. Vayne. No. Es que Vayne no quiere perderse en armadura. Kaisa. Hasta cierto punto. Que son campeones. Me refiero. Son campeones con bajo rango. Y que son una especie de asesinos. Entonces. Kaisa y Action son campeones de bajo rango. Y hasta cierto punto se juegan como asesinos. Por eso digo que esos campeones pueden venir bien. Ángel Guardián. Receta. Espadón. Sello de acero. No sé qué es el sello de acero. No me acuerdo qué es el sello de acero. Sello de acero que está arriba. Sello de acero. Aquí está. Aquí está. Finalmente. Algo bueno para el sello de acero. Básicamente va a ser que el Ángel Guardián haga mucho más daño. Ah. Y claro. Se eliminó el cronómetro. Pasiva. Renacimiento. Daño de Eterra. Restauro 50 vidas. 50 de mana máxima. 3.4 segundos. De éstasis. De éstasis. De éstasis. Éstasis. ¿Dónde leímos éstasis? Éstasis. Éstasis. Entonces. Cuando vayas a morir. Entras en éstasis. Y eso te va a restaurar hasta 50% de vida. Y 100 de mana. O sea en lugar de morir vas a entrar como en este estado de soñas. Eso es lo que entiendo. Uf. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y ya llevo 1 hora 40 leyendo esta hueá. Bailarín espectral. Por último. Costo total. 2.800 de hora. H.O. Gareña. Capa de agilidad. 20 ataque. Velocidad de ataque. Paralidad de crítico. Ok. Este ya se sale con las cosas. Ya no da 4 estadísticas. Ya no da 3 estadísticas. Da 4 estadísticas. Y eso no me gusta. Porque si el balerín espectral es una excepción. Luego van a existir más excepciones. Así es como pasa. Al atacar el ataque básico. Tengo una acumulación de velocidad de ataque adicional. Para acumularse hasta 5 veces. Esto máximo de 3.25. Ok. O el intento siempre. Uf. ¿Cuántos ratos estuve? 1 hora 40. Uf. 1 hora 40. Carajo. Estuve mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Me gusta mucho esta pretemporada. Me gusta demasiado. ¿Y saben qué es lo mejor? Es que entendí casi todo lo que leí. No sé ustedes. Pero. Fue un largo camino. Fue un largo largo camino. Pero Goku. En la historia de Goku llegaste aquí. Así que. Nada. Cuídense. No sé si hay alguien que haya llegado hasta el minuto 1.45. Pero si llegaste déjame tu gatito en la caja. Eso. La persona que llegó hasta aquí lo quiero mucho. Ahora mismo mis pies se hacen como. No sé. 30 grados. Estoy cagadísimo de calor. Muchas gracias a todos.